la Facultad de Economía de Administración del Centro Universitario. Y bueno, abajo le puse justamente mi nombre con la dirección de correo electrónico. Creo que hay gente que se quiere abrir todavía. Bueno, el tema que vamos a tratar es límites trigonométricos, teorema de existencia y unicidad. Y otro tema que no lo puse acá, que corresponde a los límites infinitos. Vamos a empezar, primero que nada, con el concepto de límite. Como les decía, el concepto de límite es en realidad la base fundamental en la que se concluye el cálculo infinitesimal. Más que nada tiene bastantes aplicaciones a lo que corresponde a ciencias económicas. Y el límite de una función en realidad es un valor, un valor numérico. Que tiende a una función o a la variable independiente a medida de que queda determinado un número. El cual se lo voy a presentar allí. Gráficamente, vamos a observar, voy a tomar el puntero. Gráficamente, cuando queremos determinar el valor del límite, lo vamos a ver acá sobre el eje Y. Que lo estoy marcando. Ese número L representa el límite. Que para existir el límite, tiene que ser un número finito. Es decir, un determinado número. Y sobre el eje X aparece un número A. Que ese número A, en cierta forma, también es un número, pero es un número en el cual X tiende a ese valor. Entonces, los valores que están próximos a ese valor A, son los que se llaman entorno o entorno reducido en un punto. Y que nos dan una correspondencia, como la voy a marcar acá, un reflejo sobre el eje Y, el cual determina un número L. Y también refleja un entorno, en este caso que lo voy a remarcar acá sobre lo azul, que es L más Epsilon y L menos Epsilon. Y por eso que, en realidad, en límite, se dice que no nos interesa lo que suceda sobre lo que tiende al mismo número A. Es decir, cuando X tiende a un determinado valor, no nos interesa si está o no definida dentro del dominio de esa función, sino lo que nos interesa es el valor que le corresponde, en este caso L, que es un número que está sobre el eje Y. La forma de denotarlo es de la siguiente manera. Límite para F de X cuando X tiende a BL. Vamos a ir a un ejemplo que más que nada corresponde a cómo se denota dentro de una función o qué es lo que representa. Supongamos que tengamos la siguiente función. F de X igual a X cuadrado más X menos 2 sobre P de X menos 1. A medida que la variable X se acerca al valor 1. Cuando observamos eso, vamos a ver que en realidad hay un cuadrito. Ese cuadrito es una tabla de valores que nosotros ya veníamos acostumbrando a trabajar en matemática 1. Ese cuadro, o esa tabla de valores, vamos a generar valores que están posteriores a 1, que vendrían a ser los valores, en este caso los anteriores, menores que 1, y los posteriores que son mayores que 1. Le voy a asignar valores cercanos a 1. Por ejemplo, los valores anteriores como 0.95 o 0.99, y los valores posteriores como 1.01 y 1.05, son valores próximos a 1. Cuando son valores próximos a 1, en realidad lo que voy a hacer es reemplazarlo en la función que les marqué allí arriba con verde. Eso significa que voy a valorar la función en ese punto. Voy a reemplazar a x por 0.95 usando la calculadora, y voy a obtener un resultado. Ese resultado ya lo hice, y obtení lo que obtuve como resultado es 2.95. De la misma manera, 2.99. Después los valores posteriores cercanos a 1, 3.01 y 3.05. Ahora la pregunta sería, ¿Qué pasa cuando x es igual a 1? Si reemplazamos en la función van a observar que en realidad la función no está definida. Es decir, le va a dar error en la calculadora. Eso significa de que la función no está definida, o que ese mismo 1 no pertenece al dominio de esa función. Por lo tanto, no podríamos obtenerlo. Sin embargo, sin embargo, si analizamos los valores a los cuales tiende f de x, tiende a un determinado valor entero. En este caso, observamos que el primero es 2.95, y después es 2.99. Muy cercano a qué valor? Al número 3. Y después cuando nos pasamos de 1, es decir, 1.0.1, obtenemos como resultado 3.01 y 3.05. Observamos que los valores de f de x tienden a un valor. ¿A quién? Al número 3, que lo estoy marcando ahí. Simbólicamente esto significa de que el límite para cuando x tiende a 1 de la función f de x es igual a 3. Esto es un método, un método para poder calcular el límite, y nosotros lo desarrollamos como método de aproximación. Pero normalmente no es la forma en la cual debemos calcular, porque no sería lo más óptimo. En realidad esto es como para que ustedes entiendan cuál es el verdadero concepto del valor del límite. El método de aproximación no es lo recomendable, ya que es bastante engorroso. Pero vamos a ver cómo lo calculamos. Vamos con un ejemplo. Si observamos la siguiente función, límite para x tienden a 1 de menos 3x cuadrado más x menos 2 sobre x más 1. Calcular el valor del límite. Bueno, para poder calcular el valor del límite, lo único que tendríamos que hacer es utilizar el valor al cual tiende x, es decir, en este caso 1, y reemplazarlos en la función, en la variable de la función. Acá tenemos en x que está en el denominador, en x cuadrado que también está en el numerador, y en el otro siguiente x. Si lo reemplazamos por 1, lo que vamos a obtener es un valor determinado. Y ese valor determinado es finito, como el que les voy a mostrar, entonces simplemente ese es el valor del límite. Veamos un ejemplo. Allí utilizando esa función, hacemos tender al límite. Van a observar que cuando hacemos tender al límite, es decir, cuando ya hemos reemplazado a x, que lo hemos marcado anteriormente, por 1, vemos que es el valor que tiende x, lo que hacemos es colocar la misma expresión, pero sin la palabra límite, y ya con x reemplazado por 1. Hacemos los cálculos correspondientes, y lo que obtenemos como resultado, es menos 2. ¿Qué significa eso? El límite para x tendiendo a 1 de esa función es menos 2. Voy a darle, estoy escuchando que hay gente que quiere entrar, así que vamos a aprovechar. La vamos a admitir. No sé si hay alguien más. Creo que nadie más. Vamos a continuar entonces. Bueno, le decía entonces de que ese valor que acabamos de calcular corresponde al valor del límite. En este caso, es un valor finito. No siempre es un valor finito. Eso va a depender justamente de la función que se tome. En este caso, diremos entonces que el límite para x tendiendo a 1 de esa función es menos 2. Bueno. ¿Qué pasa cuando no se pueden calcular por sustitución directa? Allí aparecen los conceptos de indeterminación. Son 7 indeterminaciones. Yo las marqué allí. La primera, 0 sobre 0. La segunda, infinito menos infinito. La tercera, infinito sobre infinito. La cuarta, 0 por infinito. La quinta, 0 a la 0. La sexta, infinito a la 0. Y la séptima, 1 a la infinito. Son las 7 indeterminaciones que tenemos que tener en cuenta cada vez que calculamos el límite y obtenemos una expresión la cual no está definida dentro de la función. A ese tipo de expresiones que las que figuran allí en la pantalla se conoce como indeterminaciones. Esas indeterminaciones se tiene cada vez que estudiamos límites que levantar. Y hay varios métodos para poder calcular el límite de una función cuando persisten este tipo de expresiones. Vamos a hacer un ejemplo. Esto sucede normalmente cuando calculamos el valor del límite y observamos que no obtenemos un valor como un valor finito como en el caso anterior, sino que obtenemos una indeterminación. Entonces, allí vamos a tener que aplicar un artificio. Veamos la siguiente función. Fíjense que si hacemos tender el valor del límite, es decir, si reemplazamos a x por quien en este caso sería por 1, si reemplazamos en esa función a x por 1, evaluamos esa función por x igual a 1, vamos a obtener una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Acá estamos ante la presencia de una indeterminación de tipo 0 sobre 0. ¿Qué es lo que debo hacer allí? Normalmente, cuando tengo este tipo de indeterminaciones, lo que se hace es factorear. Por eso le pedí justamente en el grupo de WhatsApp o a muchos de ustedes le dije de que en lo que corresponde a límites o cálculo de límites es necesario que ustedes sepan factorear. Los casos de factoreos que normalmente se ven en el nivel secundario. Bueno, si factoreamos, lo que puedo factorear acá es justamente el numerador. Podría aplicar ese famoso formulita del falso trinomio o la fórmula de Bhaskara y dejar la expresión de esta forma como la que voy a señalar acá. x más 2 por x menos 1. Bien, lo que hemos obtenido es una expresión equivalente y cuando factoreamos lo que hacemos es expresarlo en términos de producto. Hay algo que se repite en el numerador y en el denominador que lo voy a simplificar en este momento. Cuando simplificamos obtenemos una expresión equivalente. En este caso límite para x tendiendo a 1 de x más 2 puesto que lo demás ha sido simplificado. Y ahora que tengo otro límite pero es de la misma expresión solamente que ha sido simplificada. Voy a evaluar el límite voy a entender al límite es decir voy a reemplazar a x en este caso por 1 y cuando hacemos eso lo que obtenemos es x y bueno el límite para x tendiendo a 1 que en este caso es igual a 3 y 3 representa aquí el límite. Veamos otro ejemplo. Observamos acá y tenemos límite para x tendiendo a menos 2 de x al cubo más 8 sobre 2x cuadrado menos x menos 10 si hacemos tender al límite vuelvo a repetir siempre lo primero que tenemos que hacer cada vez que tenemos un límite hacer tender el valor al límite porque el límite puede ser finito si no es finito y me aparece una de las expresiones en las cuales nosotros la denominamos fin de terminación si allí pensamos qué tipo de artificio realizar bueno cuando hacemos tender al límite vamos a observar que acá vamos a tener cero en el numerador cero en el denominador y eso es una indeterminación por lo tanto habría que aplicar algún artificio bueno en este caso puedo observar que en el numerador marcamos allí tenemos x al cubo más 8 allí podemos aplicar el sexto caso de factorio que corresponde a sumas de potencias impares y en el denominador tenemos para poder aplicar bascara por lo tanto podríamos transformar el numerador y el denominador en producto y dejar una expresión de este tipo como la que estamos marcando en la pantalla allí observamos que tenemos dos factores que se repiten tanto en el numerador como en el denominador los factores que se repiten en este caso son quienes x más 2 que lo estoy simplificando y x más 2 al simplificar lo que obtenemos es una expresión equivalente que la marcamos allí bien ahora el siguiente paso sería el de reemplazar a x por quién por menos 2 cuando reemplazamos a x por menos 2 vamos a obtener 12 sobre menos 9 el cual simplificado el cual simplificado siempre que podamos simplificarlo lo que vamos a realizar obtenemos menos 4 tercios y ese menos 4 tercios es el límite para x tendiendo a menos 2 de esa función veamos otro límite en este caso tenemos otro límite del cual obtenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0 y la indeterminación que tenemos acá observamos que en el numerador no tenemos nada para hacer pero en el denominador 5 el denominador no tenemos ningún caso de factorio entonces este sería un tipo de caso de límite en el cual aparece una raíz cuando aparece una raíz ya sea en el numerador o en el denominador el artificio a realizar es la racionalización así como lo escuchan la racionalización racionalizar racionalizar significa entonces que vamos a multiplicar a numerador y a denominador por el conjugado de los términos en donde está incluido en este caso la raíz acá donde está incluida la raíz es en el denominador su conjugado sería la misma expresión pero cambiar el signo es decir cambiar el signo acá hacerlo positivo es decir raíz cuadrada de x más 9 más 3 y multiplicar numerador y denominador justamente por toda esa expresión que tenemos allí de límite como lo que hicimos acá en la pantalla allí hemos multiplicado por esa expresión esto vendría a ser el conjugado de hecho no es que estamos haciendo magia ni haciendo aparecer absolutamente nada esto en realidad es igual a 1 porque numerador y denominador son iguales podríamos simplificarlo y basta ya tenemos 1 pero en realidad lo hacemos aparecer con toda la intención de poder levantar esa indeterminación y decir de encontrar una expresión equivalente cuando ¿qué vamos a hacer ahora? multiplicar este numerador cuando multiplicamos el numerador no podemos hacer distributiva lo único que podemos hacer es expresarlo como producto es decir colocar 2x por paréntesis raíz de x más 9 más 3 y abajo que lo voy a señalar acá estos denominadores en realidad son las mismas expresiones pero cambia de signo ese es el quinto caso de factor o diferencia del cuadrado entonces podemos expresar el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado una expresión de este tipo como el que estamos marcando allí en la pantalla por lo tanto como me queda una diferencia del cuadrado podemos simplificar en este caso la raíz observando el denominador y la potencia y podríamos ir resolviendo esta expresión que es de la de 3 al cuadrado es decir que obtenemos una cosa así el numerador se mantiene como está x más 9 menos 3 al cuadrado en donde 3 al cuadrado eso es 9 allí después de simplificar podría cancelar el 3 al cuadrado más 9 con el 9 ya que la raíz no está y me quedaría solamente x eso es lo que estamos marcando acá que me queda solamente x sin embargo me queda algo más para simplificar me queda una x que está afectada a través del producto con ese paréntesis y abajo x en el denominador podemos simplificar también cuando simplificamos obtenemos otra expresión equivalente que es la que estamos marcando en la pantalla límite para x tendiendo a 0 de 2 por la raíz cuadrada de toda esa historia que aparece allí eso significa que hemos eliminado el denominador entonces no importa cuál sea el valor de x si lo hacemos tender seguramente ya hemos levantado la indeterminación de tipo 0 por lo tanto reemplazando a x por 0 vamos a obtener justamente que el valor del límite en este caso es igual a 12 bueno podríamos preguntarnos entonces qué métodos se pueden emplear cada vez que tenemos un límite y se nos presenta una indeterminación hay varios métodos como les decía normalmente lo que estamos utilizando hasta acá es el de factorización y el de racionalización ¿qué métodos podemos aplicar? bueno el de aproximación que es el menos recomendable solamente a manera de de hacer una introducción a lo que es el tema del límite no se lo recomiendo para nada porque es bastante ingoloso el de factorización si el de factorización lo empleamos muy a menudo más cuando tenemos la indeterminación de tipo 0 sobre 0 racionalización también esa normalmente la aplicamos cada vez que tenemos la raíz tanto en el numerador o en el denominador otra es evaluando el límite como la que hicimos en el primer ejemplo en donde hacíamos prender al límite y observamos que el límite era un valor finito entonces es una evaluación del límite o un método gráfico que es la de graficar la función y ver a qué tiende nosotros vamos a aplicar algún método gráfico por ahí y la del hospital la del hospital también la vamos a ver pero eso es aplicando derivadas por lo menos por ahora es para nombrarla nada más vamos a ver entonces ahora qué sucede con los límites laterales supongamos que tenemos una función f que tiene límite derecho l cuando x tiende a a por la derecha lo que se escribe de la siguiente manera bueno la definición de límite lateral es decir son límites a medida que tendemos por derecha eso de tender por derecha significa en términos de simbología lo que estoy marcando a en el cual tenemos a y como supra índice el signo positivo ahí estamos diciendo que los valores del límite nos acercamos al punto a por derecha los valores muy próximos a a por derecha siempre y cuando me dé un valor l entonces es el límite lateral por derecha de manera análoga se puede definir el límite lateral por izquierda la expresión es la misma nada más que vamos a tener como supra índice el signo negativo entonces en la parte de arriba decimos que es el límite lateral por derecha y el límite lateral por izquierda como se lee límite para x que tiende a por derecha de la función f de x es igual a l y en el de abajo límite para x que tiende a por izquierda de la función f de x igual a l ya habiendo enunciado los límites laterales vamos a señalar algo importante lo que significa en realidad señalar un límite lateral por derecha supongamos gráficamente lo que tenemos allí el límite lateral por derecha vamos a observar que nos vamos acercando al valor a por derecha gráficamente significa que si me paro acá en el eje x el reflejo de la función sobre el eje y lo tenemos acá sepan disculpar que no puedo mantener tan derechitas esas líneas si me paro acá el reflejo sería por acá fíjense que a medida que me voy acercando al punto a más me acerco al valor límite que está sobre el eje y si me paro por este lado me voy acercando sobre el eje y es decir a medida que más próximo me voy muy próximo al punto a pero sin ser el mismo punto a me acerco al valor límite entonces todos estos valores que nos vamos acercando a por derecha se llaman límite para x que tiende a por derecha de la función f de x de manera análoga podemos definir por izquierda si observamos el gráfico me paro por este lado y me paro acá sobre el eje x que me refleja los valores que son menores que el valor l sobre el eje y me paro acá bien cercano a y ya tengo un reflejo más cercano al número l o al valor límite que está sobre el eje y si me paro acá bien próximo más me acerco a l por izquierda entonces allí estamos diciendo que el límite para x que tiende a por izquierda de la función f de x es igual a l con esto puedo dar hincapié en un teorema muy importante que corresponde al límite el teorema de unicidad del límite el teorema de unicidad del límite establece lo siguiente que el límite para x que tiende a de una función f de x es igual a l si solo si se cumple esta condición esta es la condición que debo memorizar chicos esto no me debo olvidar lo estoy tratando de hacer un recuadro que el límite para x que tiende a por derecha de la función f de x debe ser igual al límite para x que tiende a de la función f de x igual a l es decir que deben tener el mismo límite siempre y cuando sean cercanos a y no me interesa lo que suceda en el mismo punto a esto se llama como teorema se conoce más que nada como teorema de unicidad del límite vamos a ver un ejemplo de lo que trata esto por supuesto que si esto no se cumple el límite no existe esta es una condición necesaria y suficiente para que el límite existe que los límites laterales deben ser iguales veamos la siguiente función si la definimos de la siguiente forma f de x igual a x menos 1 van a observar que acá tenemos una rama de esa función y abajo tenemos otra rama de esta función y que la restricción en este caso es 0 gráficamente yo ya se las hice las puse allí en la pantalla y vamos a observar que la que tenemos arriba x menos 1 cuando x es menor que 0 es la que voy a marcar acá es la de es esta que hemos marcado con rojo y la que tenemos acá como x más 1 la segunda la tenemos hacia la parte derecha del eje y que la estamos marcando bien si hacemos tender a 0 es decir al centro de coordenadas hacemos tender acá a este punto cuando hacemos tender por izquierda estamos hablando de la función que pusimos acá es decir si me voy acercando voy a trazar sobre la sobre la trayectoria de la función para que se ven si nos vamos acercando a 0 es decir por acá llego a este punto que este punto vale cuánto vale menos 1 entonces técnicamente esto significa que el límite para x que tiende a 0 por izquierda de la función f de x es igual a menos 1 allí lo hice gráficamente otra manera de hacerlo significa de que la función que tengo acá voy a reemplazar a x por 0 y cuando reemplace a x por 0 acá lo que voy a obtener es quien menos 1 como estamos marcando en la pantalla ahora voy a hacer exactamente lo mismo me voy a parar sobre la trayectoria de esa función o sobre la gráfica pero ahora termino por derecha y voy a recorrerla hasta llegar cuando x es igual a 0 cuando llego observo que tengo este valor el valor 1 que lo estamos marcando allí en la pantalla quiere decir entonces que el límite para x que tiende a 0 por derecha de la función f de x es igual a 1 por lo tanto como los límites laterales no son iguales que significa no cumple la condición necesaria insuficiente del teorema de existencia y unicidad del límite significa entonces de que el límite para x que tiende a 0 de f de x no existe exactamente no existe veamos otro ejemplo allí tenemos otro tipo de función también tenemos la rama de la derecha y la rama de la izquierda con la restricción de que x es mayor o igual que 1 y x menor que 1 van a observar que lo que se pregunta es cuál es el valor del límite para x tendiendo a 1 de la función f de x entonces la gráfica en la rama de la derecha tenemos una función lineal y en la rama de la izquierda una función cuadrática con la concavidad hacia arriba lo analizamos justamente en el punto x igual a 1 entonces si analizamos por el lado izquierdo vamos a tratar de recorrer la gráfica de la función que es la parábola haciendo tender a 1 en x y observo que cuando x vale 1 en x y cuando x vale 1 la gráfica de la función me refleja sobre el eje y ¿quién? el valor menos 2 entonces el límite para x que tiende a 1 por izquierda de esa función cuadrática es igual a ¿quién? a menos 2 de la misma manera voy a analizar cuando tiende por derecha pero esa ya viene por esa función lineal cuando x vale 1 observo que por derecha me refleja el punto 2 quiere decir entonces que el límite para x que tiende a 1 por derecha es igual a 2 de acuerdo al teorema de unicidad del límite establece de que este límite para x tendiendo a 1 de esta función no existe veamos otro ejemplo más bueno allí también tenemos una función en rama la rama de la derecha y la rama de la rama de la izquierda de la izquierda y la rama de la derecha y lo que se pregunta es el límite para x tendiendo a 1 menos 1 de la función f de x la grafiqué acá la función allí está enmarcado quién es la función correspondiente a la rama de la izquierda y de la derecha la rama de la izquierda tenemos este pedazo de la parábola con la conquedad hacia abajo y hacia la derecha tenemos una función cúbica me interesa justamente en este punto en menos 1 bien si lo analizamos gráficamente o recorremos la trayectoria de esta parábola observamos de que llegamos a este punto y cuando x es igual a menos 1 refleja sobre el eje y el valor de 3 quiere decir entonces que el límite para x que tiende a 1 por izquierda de esa función cuadrática con la concavedad hacia abajo es igual a 3 de la misma manera analizamos la función que tenemos hacia la derecha la recorremos a esta función cúbica y que cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 1 también refleja el mismo valor por lo tanto el límite para x que tiende a 1 por derecha de esta función es igual a 3 de acuerdo al teorema de unicidad del límite el límite existe y en este caso es igual a 3 bueno hasta acá vimos todo lo que corresponde al límite es finito es decir cada vez que reemplazamos o evaluamos la función en un determinado valor obtenemos una indeterminación de tipo 0 sobre 0 la levantamos y lo que obtenemos es un valor finito es decir un valor real vamos a ver en el caso en el cual nosotros lo denominamos como límites al infinito o límites infinitos eso que aparece allí como límites al infinito también hay varios ejemplos resueltos dentro de la teoría que le mandé e incluso está dentro de los apuntes teóricos veamos la siguiente función la que tenemos allí es una función racional y vamos a tratar de aproximarnos o darles valores lo que me interesa más que nada es saber que sucede cuando x tiende a infinito es decir cuando x crece de manera indefinida cuando x crece de manera indefinida significa entonces darles valores altos a x entonces hice la siguiente tabla de valores fíjense que los valores son bastantes altos primero cuando x es igual a 5000 cuando x es igual a 20.000 a 75.000 y así y así lo vamos haciendo crecer a x eso les voy a dejar como ejercicio para ustedes lo único que van a tener que hacer es reemplazar a x por estos valores lo que van a comprobar es que los valores que van a obtener acá para f de x los valores correspondientes también crecen de manera indefinida pero le voy a proporcionar una ayuda le voy a proporcionar la gráfica de esa función la gráfica de esa función es la que ustedes tienen allí en pantalla la gráfica de esa función van a observar una cierta particularidad a medida de que x tiende a infinito supongamos que esté parado acá en el origen tiende a infinito quiere decir que nos vamos para 1 2 3 sobre el eje x y vamos creciendo de manera indefinida cuando x vale 1 más o menos tenemos este reflejo sobre el eje y que parece aproximarse a 1 cuando x vale 2 tenemos el reflejo sobre el eje y que se va acercando a quien en este caso a 2 cuando x vale 3 el reflejo que da sobre la función parece ir acercándose a 2 y a medida de que vamos creciendo de manera indefinida se aproxima a este valor de acuerdo a la gráfica y se aproxima a este valor en este caso el valor 2 y por lo tanto la pregunta o básicamente le estoy diciendo de que el límite y van a observar esto en particular el límite para x que tiende a infinito que lo estoy marcando acá x tiende a infinito quiere decir que x crece de manera indefinida de la función f de x es igual a 2 esta sería una manera de determinar el límite gráficamente la pregunta sería para que ustedes lo razonen que el límite que sucede con el límite cuando x tiende a menos infinito hacia el lado opuesto es decir si nos paramos en cero acá y vamos hacia la parte izquierda que es lo que sucede simplemente ustedes van a observar que si x vale menos 3 el reflejo es próximo a 2 y de acuerdo a la gráfica de la función los valores se aproximan a 2 es decir que cuando x tiende a infinito vale 2 y cuando x tiende a menos infinito vale 2 ahí básicamente le estoy respondiendo la pregunta algo para tener muy en cuenta casos especiales con respecto a la expresión infinita primero que nada cero perdón infinito más uno es igual a infinito infinito por infinito es igual a cero x más infinito es igual a infinito x menos infinito es igual a menos infinito infinito menos infinito es igual a infinito ojo a no confundir esto con una indeterminación un número k sobre infinito es igual a cero esto también es muy importante esto también es bastante importante que es la de infinito sobre cero igual a infinito y cero sobre infinito igual a cero esas expresiones que acabo de marcar con color son las más importantes porque la vamos a utilizar bastante en lo que corresponde a cálculo de límites que tienen infinito veamos un ejemplo allí en la pantalla tenemos límite para x que tiende a menos infinito de la expresión que tenemos allí arriba 3x cuadrado más x más 7 y abajo tenemos un polinomio de tercer grado recuerden que el grado me lo ofrece el término de mayor exponente en este caso x al cubo cuando observamos esto significa que hacemos tender x a infinito en este caso a menos infinito entonces fíjense si hacemos 3 por menos infinito al cuadrado más menos infinito más 7 y acá también reemplazamos a x por infinito vamos a obtener infinito en el numerador e infinito en el denominador una expresión de este tipo infinito sobre infinito y eso es una indeterminación lo marcamos en las diapositivas anteriores ahora la pregunta es ¿cómo hacemos para calcular el límite o levantar la indeterminación que tenemos propuesta allí en la pantalla? lo que hacemos básicamente es la de sacar factor común lo que voy a hacer acá es sacar factor común en este caso el término de mayor grado que es x al cuadrado y en el denominador x al cubo entonces fíjense si saco como factor común en el numerador x cuadrado y como factor común x al cubo que ese es el primer caso de factoreo la expresión me va a quedar de este tipo ¿sí? cuando me queda de ese tipo voy a observar que el primer factor puedo simplificar x cuadrado y acá no puedo simplificar con x cubo solamente voy a simplificar con el exponente por lo tanto la expresión del límite ya me va quedando de este tipo y cuando me queda de este tipo tengo que hacer tender a infinito o en este caso a menos infinito y cuando hacemos tender a menos infinito van a observar algo que acá voy a tener un número sobre menos infinito acá un número sobre menos infinito al cuadrado acá menos 4 sobre menos infinito menos 6 sobre menos infinito y acá menos infinito quiere decir entonces que acá es 0 y acá también es 0 de acuerdo a la expresión que marcamos en la diapositiva anterior acá también es 0 y acá también es 0 pero sin embargo me queda 5 menos 0 menos 0 multiplicado por infinito eso va a seguir siendo infinito es decir que me va a quedar una expresión de este tipo en el numerador me queda 3 más 0 más 0 que por lo tanto sería 3 y en el denominador me quedaría 5 por infinito que es infinito y allí sí me queda un número como lo teníamos en la diapositiva anterior k sobre infinito 3 sobre infinito y eso es igual a 0 que significa que el límite en este caso es infinito algo para tener en cuenta perdón el límite es 0 algo para tener en cuenta el grado del numerador en este caso es de 2 y el grado en el denominador es de 3 fíjense que el grado del numerador es menor que el denominador y hemos obtenido como valor del límite en este caso el valor 0 algo para tener en cuenta que después lo vamos a marcar veamos otro ejemplo más límite para x tendiendo a infinito de esa expresión bueno si reemplazamos a x por infinito vamos a obtener otro tipo de determinación infinito sobre infinito que es lo que tengo que hacer el mismo artificio de la diapositiva anterior x a la cuarta la vamos a sacar como factor común y acá también tengo x a la cuarta en realidad saco los términos de mayor grado cuando sacamos como factor común tenemos la expresión que tenemos abajo podemos simplificar x a la cuarta en x a la cuarta en el cual ya me queda mucho más sencillo es decir me queda una expresión de este tipo y cuando ya me queda una expresión de este tipo vamos a observar que tengo 0 acá 0 acá y 0 acá y en el denominador tengo 0 en esta parte 0 en esta parte y 0 en esta parte ¿por qué me queda 0? simplemente porque si reemplazamos a 2 por infinito de acuerdo a lo que hemos mencionado en las diapositivas anteriores un número sobre infinito eso es 0 entonces simplemente me queda el 6 sobre este 8 sepan disculpar acá esto salió pegado de otras diapositivas que no tiene nada que ver significa entonces voy a continuarlo significa entonces que esto sería igual al 6 que teníamos en el numerador es decir 6 ahí medianamente que salió el 6 sobre el 8 que teníamos en el denominador el cual es sexto octavo podemos simplificarlo simplificar y me quedaría 3 en el numerador y 4 en el denominador que significa entonces de que el límite para x tendiendo a infinito de esa expresión de esa expresión es igual a 3 4 bien algo importante para tenerlo en cuenta vuelvo antes acá hemos observado que el grado del numerador es 4 y que el grado del denominador es 4 y lo que hemos obtenido como valor del límite es 3 cuartos que son que no es otra cosa que los coeficientes de los coeficientes principales que son los términos o son los numeritos que están acompañados a los términos de mayor grado fíjense que el término de mayor grado está acompañado por quien perdón la variable de mayor grado está acompañado por quien por 6 que lo habíamos señalado acá y en el denominador por 8 es decir 6 octavos esto me da pie para 3 reglas básicas que vamos a tener en cuenta cada vez que calculemos límites de este tipo es decir cada vez que obtengamos una en determinación de tipo infinito sobre infinito 3 consideraciones a tener en cuenta la primera si el grado de p de x es decir del numerador y el grado de q de x es decir del denominador son iguales entonces es igual a los coeficientes principales como en la diapositiva anterior como en el ejemplo anterior la segunda si el grado del numerador es menor que el grado del denominador el límite es igual a 0 como en el primer ejemplo correspondiente a límites que tienen infinitos y tercero si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador entonces el límite es igual a infinito con esas tres reglas básicas podemos resolver los límites infinito y comprobar cuál es el valor del límite vamos a otro ejemplo supongamos que tengamos el siguiente límite límite para x que tiende a infinito otros más con límites infinitos pero acá en el numerador tenemos un polinomio de primer grado y en el denominador aparece una raíz tenemos una determinación de tipo infinito sobre infinito que es lo que debo hacer simplemente lo que debo hacer es lo mismo en el numerador voy a sacar como factor común aquí en ax y en el denominador pero acá solamente acá debajo del radical la raíz la vamos a dejar así como está vamos a sacar factor común x cuadrado es decir que me va a quedar una cosa así x por toda esa expresión y abajo x cuadrado por toda la expresión afectada a quién al radical bien cuál sería el siguiente paso aprovechar que la raíz es distributiva con respecto a este producto que tenemos bien marcado acá y vamos a distribuir por lo tanto me va a quedar una expresión de este tipo raíz cuadrada de x al cuadrado por la raíz cuadrada de la otra expresión y bueno podríamos preguntarnos para qué acá hay algo que podemos aplicar nuevamente recuerdan que la raíz cuadrada de x al cuadrado era igual al valor absoluto de x que lo estamos marcando acá bueno esa era la definición alternativa del valor absoluto eso lo vimos en matemática 1 entonces podemos reemplazar a la expresión anterior justamente por quién por el valor absoluto de x es decir que me quedaría una expresión de este tipo límite para x que tiene infinito bueno el numerador sigue igual y en vez de tener raíz cuadrada de x al cuadrado tengo del valor absoluto de x ¿si? pero resulta de que el valor absoluto de x cuando x tiende a infinito y ahora sí voy a señalar algo ¿qué es lo que sucede cuando x tiende a infinito con respecto al valor absoluto de x? si pensamos en la gráfica del valor absoluto pues lo voy a hacer recuerdan que era como una especie de b ¿si? como una especie de b corta entonces si tendemos al infinito es decir hacia la derecha lo que observo de que x crece y esta es la gráfica de quien de la función x o de la primera bisectriz perdón de la segunda bisectriz entonces eso significa perdón de la primera bisectriz y de la bisectriz del primer y tercer cuadrante entonces significa de que el valor absoluto de x es igual a x por lo tanto por lo tanto podemos reemplazar a este valor absoluto que estamos señalando acá ¿por quién? por x y ya me queda una expresión de este tipo y ya tengo un factor en el numerador y en el denominador listo ¿para quién? para simplificar como lo estamos haciendo por lo tanto obtenemos la expresión equivalente para el límite que x tiende a infinito y ahora sí voy a evaluar los límites en el cual observo que si hacemos tener x infinito me va a quedar cero acá y me va a quedar cero en esta expresión por lo tanto me va a quedar 3 en el numerador y raíz cuadrada de 4 en el denominador es decir una expresión de este tipo por lo tanto me queda 3 sobre raíz cuadrada de 4 si eso es igual a 3 medios y eso 3 medios responde o corresponde mejor dicho al valor del límite cuando x tiene infinito bueno esta sería la forma en la cual debemos operar cada vez que tenemos una raíz cuadrada y tenemos un límite el cual tiene infinito vamos a los límites notables algo muy importante para tener en cuenta son 3 límites notables que ustedes lo tienen en el apunte teórico límite para x que tiende a cero del seno de x sobre x igual a 1 esos límites son bastante importantes y también más que nada el primero y el segundo límite para x que tiene infinito de 1 más 1 sobre x elevado a x que eso es igual a e el número e es el número que corresponde a la base de los logaritmos neperianos y es un número irracional y el tercero también es un límite notable que esto se dice muy fácilmente haciendo un cambio de variable límite para x tendiendo a cero de 1 más x elevado a la 1 sobre x también es igual a e esos 3 límites notables los vamos a utilizar más que nada al primero y al segundo para resolver otro tipo de indeterminaciones vamos a empezar con los límites trigonométricos bueno si en virtud del primer límite vamos a ver que tenemos límite para x tendiendo a cero del seno de 9x sobre el seno de 13x si reemplazamos a x por cero tenemos una indeterminación del tipo cero sobre cero que es lo que tengo que hacer tratar de llevar al primer límite notable al límite de x del seno de x sobre x que tiende a cero eso es igual a 1 que es lo que voy a hacer justamente al seno de 9x lo voy a multiplicar por quien por el mismo 9x y lo voy a dividir que es lo que estamos marcando acá multiplique por 9x en el numerador y multiplique por 9x en el denominador de la misma manera al seno de 3x lo voy a multiplicar por 3x en el numerador y en el denominador por eso me aparece 3x acá y 3x en el denominador como podrán ver si lo separo un poquito esta x la puedo simplificar con esta x por lo tanto me quedaría ese 9 tercios que estamos marcando acá así y me queda solamente 9x seno de 9x sobre 9x cuando el límite de x tiende a cero quiere decir que eso en cierta forma que lo voy a señalar acá cuando x tiende a cero es igual a 1 de la misma manera en el denominador me queda seno de 3x sobre 3x cuando el límite tiende a cero por lo tanto esto también es igual a 1 y en definitiva eso sería 9 tercios por 1 sobre 1 que simplificado me quedaría igual a 3 veamos otro ejemplo en el cual tenemos límite para x tendiendo a cero del seno al cubo de x sobre 3x al cuadrado si reemplazamos a x por cero obtenemos la indeterminación de tipo cero sobre cero lo que voy a hacer ahora al seno al cubo es descomponerlo expresarlo como seno de x por seno de x y por seno de x y al x cuadrado que tengo en el denominador lo voy a expresar como x por x fíjense que tengo fíjense que tengo una x para el primer seno de x y una x para el segundo seno de x me faltaría para el tercero entonces que es lo que hago multiplico por x sobre x para que tenga una x para cada uno de los senos y eso es de allí aparece ese x sobre x por lo tanto si lo expresamos de esta forma me quedaría el un tercio por x y el seno de x sobre x seno de x sobre x en el cual si distribuimos el límite para cada uno van a observar que todo esto corresponde a ser igual a uno por el límite notable por lo tanto me quedaría una expresión de este tipo ah y haciendo tener x a cero me quedaría un tercio por cero por lo tanto me quedaría un tercio por cero por uno por uno por uno que eso es igual a cero con el cual ya tenemos el valor del segundo límite veamos otro esto una compañera de ustedes me hizo la consulta ¿qué pasa cuando hay cosenos? sí bueno acá si hacemos tender el límite pero tiene una particularidad bueno se verá que tenemos límite para x que tiende a pi pi es 180 grados en el sistema hexaquesimal entonces si calculamos el valor de 180 grados coseno de 180 grados es en realidad menos uno pero como está elevado al cuadrado eso es igual a uno y el coseno de 180 grados es eso igual a menos uno es decir que me quedaría una expresión de ese tipo menos uno al cuadrado eso es uno menos uno es cero y menos uno más uno es cero y tenemos una determinación de tipo cero sobre cero ¿qué es lo que debo hacer? bueno normalmente lo que se hace es cada vez que tenemos el límite para x que tiende a pi observo que el numerador tiene coseno al cuadrado de x menos uno quiere decir que podemos aplicar allí un caso de factoreo en este caso es el quinto caso de factoreo vale la redundancia que es diferencia al cuadrado por lo tanto podríamos expresarlo como coseno de x menos uno por coseno de x más uno sobre coseno de x más uno y allí si podemos simplificar coseno de x más uno con coseno de x más uno y ya obtenemos un límite más sencillo ya tenemos el límite para x que tiende a pi del coseno de x más uno y como hemos eliminado el denominador ya simplemente hemos levantado la indeterminación tendríamos que evaluar para el límite es decir reemplazar a x por pi o hacer tender el límite cuando x tiende a pi entonces me quedaría coseno de pi más uno y el coseno de pi sabemos que eso es menos uno por lo tanto menos uno más uno cancelando eso es igual a cero este ejercicio está como ejercicio propuesto dentro de la cartilla ya tienen un ejercicio menos para resolver o por lo menos ya lo tienen resuelto para que ustedes lo sigan practicando y después verifiquen si llegamos al mismo resultado veamos otro ejemplo más vamos a ver